Música Muchas veces me pregunto que paso con nuestro amor Y no encuentro la respuesta y no entiendo la razón Me refugio en otros brazos y así trato de olvidar Y a pesar de lo pasado nunca te deje de amar Música Porque fue quien más amó de los dos Porque todo lo que tuve te lo di Cuantas veces me vestí con la ilusión Tanto que lloré de amor Te agradezco que me hicieras tan feliz A tu lado fue bonito enamorar He soñado con volver a sonreír Pero ganas no me quedan para más Aunque sé que no es el mismo corazón Nunca te podré olvidar Música Ay, 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 ay Porque fui quien más amó de los dos Porque todo lo que tuve te lo di Cuantas veces me vestí con la ilusión Tanto que lloré de amor Te agradezco que me hicieras tan feliz A tu lado fue bonito enamorar He soñado con volver a sonreír Pero ganas no me quedan para más Aunque sé que no es el mismo corazón Nunca te podré olvidar Amor 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 Amor